El antropoceno no va, al menos para los geólogos y por ahora. ¿Qué tal? Mi nombre es Elvis Alcántara, ingeniero geólogo, y en este video explicaré lo que implica esta reciente decisión de la Comisión Internacional de Estratigrafía para nuestro quehacer del día a día. Luego de 15 años de debate, el pasado 4 de marzo del 2024, 12 de los 18 miembros de la Subcomisión de Estratigrafía del Cuaternario de la Comisión Internacional de Estratigrafía votaron en contra de incorporar oficialmente el antropoceno dentro de la Tabla Cronoestratigráfica Internacional. Esta votación fue muy esperada por todos los profesionales de las geosciencias, debido a que hubiese significado cambiar o actualizar todos los proyectos de investigación en curso, al menos en términos de forma, para poder incorporar este nuevo término geológico. Pero vamos por partes. Primero, ¿qué es la Tabla Cronoestratigráfica Internacional? A fin de estandarizar los trabajos de geología a nivel mundial, existe la Comisión Internacional de Estratigrafía, adscrita a la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, cuyo propósito desde 1974 es el de definir precisamente la escala temporal estratigráfica global eontemas, eratemas, sistemas, series y pisos de la Tabla Cronoestratigráfica Internacional como base para las unidades de la escala de tiempo geológico eones, eras, periodos, épocas y edades. Esto con el fin de que nuestras investigaciones tengan las mismas acepciones de tiempo acá y alrededor de todo el planeta. Y es que la historia geológica de la Tierra de unos 4.600 millones de años es muy amplia. Yo siempre hago el ejemplo de la cinta métrica. Si resumiéramos toda nuestra historia en 4.6 metros, cada milímetro representaría un millón de años. Así, los dinosaurios, por ejemplo, se hubiesen extinguido solo hace 6.5 centímetros. Los primeros Homo sapiens hubieran surgido solo hace una quinta parte de un milímetro y las primeras sociedades hace una centésima parte de un milímetro. Cada uno de estos espacios de tiempo tienen un color distintivo y estandarizado. Rápidamente podemos ver un mapa geológico de cualquier país y ver si un área está pintada de color verde. Ya se nos vendría a la mente su origen en el Cretácico, celeste en el Jurásico, gris en el Cuaternario, etc. Por eso, para poder dividir toda la historia de la Tierra en épocas con características similares, los tiempos geológicos se definen por características únicas. Por ejemplo, cuando la Tierra permanecía como una bola incandescente de lava, eládico, o por el contrario, cuando se congeló completamente, el criogénico, o incluso las épocas de los grandes bosques alrededor del mundo, el carbonífero. Otro criterio para la definición de estos rangos de tiempos geológicos es separarlos por eventos de extinción, como las cinco grandes extinciones masivas. Ordovícico silúrico, por una enorme subida y bajada del nivel de los océanos, catalizado por una posible supernova. Devónico carbonífero, por la posible influencia de una pluma mantélica y otros factores globales. Pérmico triásico, la más importante de la historia, por un largo periodo de vulcanismo extremo. Triásico jurásico, por las erupciones masivas tras la fragmentación de Pangea. Finalmente, la del Cretácico paleógeno, por el impacto de un gran meteorito y erupciones masivas. Ahora bien, desde hace unas décadas, ha surgido en la cultura popular y en la literatura, el término antropoceno, para poder definir a la época de tiempo, donde el impacto del hombre sobre la naturaleza, ha sido tan grande, que su huella podría ser irreversible. Sin embargo, para ser aceptado, dentro de nuestra tabla cronostatográfica mundial, se requieren dos cosas básicas. Primero, definir que los cambios sean tan grandes, como para poder decir que el periodo anterior de tiempo ha finalizado, e inicia uno nuevo. Y segundo, buscar la sección de estratotipo y punto de límite global, de sus ciclas en inglés, GSSP, donde poder datar la edad absoluta del nuevo límite, dejando el famoso clavo dorado en el lugar del mostreo, y una marca distintiva en la tabla cronostatográfica. Para el primer punto, la subcomisión de estratigrafía del cuaternario, concluye que los cambios en el sistema tierra, no han sido significativos, como para decir que ha concluido el holoceno, el cual inició hace 11.700 años, con el fin de la última glaciación. Es más, la teoría sugiere que estamos en una época interglaciara, por lo que, podría generarse otra glaciación, en unos cuantos miles de años. Si bien, el calentamiento global producido por el hombre, es atípico y significativo con respecto a los años recientes, ya la historia de la tierra ha sufrido episodios de calentamientos globales, incluso mucho más extremos, del que estamos viviendo hoy en día. Para el segundo punto, definir la fecha exacta para dar inicio al antropoceno, la discusión se centraba entre el inicio de la agricultura, la primera revolución industrial, y el inicio de las pruebas nucleares, siendo este último periodo, el propuesto por la comisión, más exactamente 1952, con el inicio de las pruebas nucleares de bombas de hidrógeno, que permitieron el depósito a gran escala de radionucleidos alrededor de todo el globo. Esta propuesta tampoco tuvo consenso para los miembros de la comisión, propuesta que consideraba al lago Crawford, cerca de Toronto, Canadá, donde ubicar al clavo dorado, debido a que sus sedimentos, ya registran significativos índices de plutonio, provenientes de las pruebas de bombas nucleares de hidrógeno. También, se puede decir que la fecha dada para el inicio del antropoceno es muy reciente, solo hace 72 años. Para poner en contexto, las edades o pisos recientes del holoceno, como lo son el norgripiano y el megalayano, refieren sus inicios a eventos de enfriamiento o sequías globales, respectivamente, que duraron más de dos siglos. Ahora bien, ¿qué hubiera significado la aceptación del antropoceno dentro de la tabla cronostratigráfica internacional? Pues, hubiésemos necesitado recategorizar nuestros proyectos, meramente en términos de forma, no de fondo. Esto que quede bien claro para empezar, al menos en Perú. Para la nomenclatura de nuestras formaciones geológicas, utilizamos el prefijo del sistema y de la serie, referentes al tiempo de formación de la unidad, como por ejemplo, Urásico inferior, Cretácico superior, o más recientemente, Cuaternario holoceno. Cuando trabajamos a escalas de detalle muy local, podemos definir zonas de depósitos de origen antrópico, como rellenos para construcción de viviendas o vías, o también acumulaciones de desmontes, cuyo cartografiado es muy importante, debido a notables diferencias en sus propiedades geomecánicas de estos materiales, con respecto a unidades más antiguas, distinción vital para proyectos geotécnicos o para la gestión del riesgo de desastres. Es en estas áreas donde hubiésemos necesitado poner Cuaternario antropoceno. Sin embargo, seguiremos llamando a estas unidades como Cuaternario holoceno-depósito antropogénico o simplemente relleno. La votación realizada no es definitiva para la posteridad. Desde ya, algunos miembros dieron su disconformidad con el resultado y solicitaron una nueva votación. Sin embargo, es muy poco probable que la decisión cambie a corto plazo. Puede que, en algunos años, con conceptos más claros y nuevas pruebas del impacto global del hombre en este planeta llamado Tierra, se acepte ya formalmente el antropoceno dentro de la comunidad geológica internacional. Mientras tanto, seguirá formando parte de la cultura popular y en discursos informales donde se necesite enfatizar en este periodo de tiempo reciente. La negativa de aceptación del antropoceno dentro de la tabla cronostratigráfica internacional no debe ser tomada como un referéndum o decisión de toda la comunidad científica, muchos de los cuales, como antropólogos, artistas y otros, ya lo utilizan libremente. Es más, la Real Academia de la Lengua Española ya aceptó el término en el 2021. Así, la reciente controversia pasa a ser un desencuentro de conceptos entre geólogos. No tiene nada que ver con la abrumadora evidencia de nuestro impacto en el planeta, ni mucho menos significa minimizar nuestra actuación como humanidad. Es más, otros especialistas usan más términos variados para nuestro periodo, como homogenoceno, capitoloceno, la sexta extinción masiva, la era del plástico o del cemento. Hemos transformado montañas enteras, reformado valles, secado lagos, desertificado bosques y muchos otros ejemplos más. Tomemos a la época colonial, cuando fueron tantas las muertes causadas en América del Norte y del Sur, que se produjo un significativo descenso en la temperatura global, o más recientemente, durante la cuarentena por el SARS-CoV-2, cuando de igual manera, las emisiones de contaminantes y las actividades humanas en general, se redujeron tanto, que era evidente ver cómo la naturaleza se ganaba un respiro. Algunos científicos refieren a que el antropoceno debería considerarse como un evento, no como una época en sí, como el inicio de la gran oxidación hace 2.000 millones de años. Así, también piden una conceptualización mucho más amplia, no meramente política. Ahora tocará esperar como menos una década, para volver a poner en debate la aceptación del antropoceno. ¿Y tú qué opinas? ¿Ya era el momento de aceptar al antropoceno dentro de la tabla cronostratigráfica internacional? ¿O eres de los que no aceptarían esta nueva terminología? Al menos hasta que el hombre cometa algo mucho más catastrófico, como una gran guerra nuclear global que cambie por completo la faz de la Tierra. Escribe tu comentario e iniciemos el debate. Si te gustó el video informativo, dale me gusta y suscríbete a este humilde canal. Además, no te olvides seguirme en mis redes sociales, como elvisgeogrd. Les recuerdo que nuestra anterior página de Facebook fue hackeada hace poco. Este enlace es el de nuestra nueva página. Dense una vuelta por ahí y síganos para estar enterados de nuestras actualizaciones con anterioridad. Nos vemos muy pronto con más noticias e información de Geosciencias y GRD.